Hola amigos o bienvenidos a otro vídeo en el canal. En este caso este es un vídeo del canal jb original que pude recuperar pero vamos a decirlo editamos un poquito con una voz en off como la que están escuchando. Bueno en este vídeo estoy mostrando unas modificaciones que le tengo que hacer a una imprenta offset. Ya le había hecho a la gris claro y ahora lo que vamos a ver es esta máquina de termorrelieve. Vemos cómo está, está conectada a tierra pero medio mal. Esto es una lámpara halógena de 1000 watts que pasa una cinta transportadora que ahí vemos que está quemada, está bastante dañada. Con el material una tarjeta con una tinta especial y cuando pasa por cerca de debajo de calor de esa lámpara la pintura se seca y se vuelve, tiene relieve. Entonces queda al tacto muy lindo, por ejemplo, las letras. Queda con relieve, por eso termorrelieve. Queda como una letra de goma. Igual duró varios años. Está sin funcionar, yo hace varios años la relé. Nuevamente falló después de unos años. La conectamos, la conectamos para ver qué es lo que le pasa. Y vemos que la cinta transportadora anda, pero la llavecita la veo como falseada. El dimmer no enciende ni apaga, así que la vamos a seguir. Bueno y en esa época estábamos estrenando el multitester multímetro-polímetro digital que amablemente nos envió Zika para probarlo. Esto fue ya hace un año y sigue funcionando lo más bien este multímetro. Lo primero que usamos es con el buzzer, para el medidor de continuidad, vamos a tocar las puntas, suena y marca baja resistencia, cercana de cero. Ahí está. Y con eso vamos a medir la lámpara. Así que desconectamos la lámpara, la sacamos, todo con la máquina desconectada, ya vemos que tiene un zócalo arruinado. Hay un problema de contactos, claramente se ve el contacto quemado. Este zócalo está bien y del otro lado está bien. La lámpara anterior se había dañado visiblemente. Esta es la nueva, que no funciona, la que estaba puesta, que habían cambiado y no funcionaba. Así que vamos a medirle la continuidad. Ahí vemos que el filamento está bien. Se ve a simple vista el filamento de la lámpara halógena. En cambio la otra ya se había arruinado el zócalo. Vemos que el zócalo está claramente dañado. El cable que sale es tipo cable térmico. Tiene una funda de una tela térmica. Y lo que no sé es por qué tiene cinta. ¿Quién hizo eso? No lo sé. Hay un cable también de temperatura, tipo siliconado. Seguimos revisando. Lo de la cinta no se lo había puesto yo. Esto hace años le había puesto el cable térmico. Bien, vamos a seguir probando. Ahora, sabiendo que está dañado el zócalo y que la lámpara está bien, vamos a medir si le llega a tensión. Vamos a hacer una revisión de corriente alterna. Acá está lo que había realizado yo. Había tomado un zócalo de 500W y le había dado la separación requerida porque no conseguía zócalos de 1000W. Había que comprar un artefacto completo de 1000W, lo que era muy oneroso, no muy caro, no tenía sentido. Entonces compré una de 500W, lo corté y lo separe. Darle la longitud necesaria a la lámpara de 1000W. Vamos a probar. Atención, de paso, estábamos estrenando en ese momento. El tester vamos a probar en el rango de 600W de alterna. Conectamos una punta. Bueno, esto quedó arrastrando la... Y tocamos la otra punta, pero no llega a tensión. Ya lo podemos comprobar eso, que no llega a tensión a los bordes. Tiene, con un zócalo inductivo, tiene tensión. No hay neutro, evidentemente. Vamos, ven que el cable tiene tensión, pero no hay neutro. El hole está desactivado. Bien, vamos a seguir revisando. Vamos a probar en un enchufe, que sepamos que anda. Y ante la duda, probamos en una bornera. Si funciona bien, funciona bien. Tenemos 2,16W. Ven las puntas que tiene topes para no irse para adelante. De seguridad para no irse para adelante con los dedos. Bastante bien la calidad. Es una calidad intermedia. No es ni la más mala ni la más buena. Pero muy bueno ha salido este multímetro. Lo puedo decir un año después que tengo. Vamos a probar con la lámpara de prueba. Una lámpara de prueba incandescente directamente para justamente verificar si... Con algo que tenga carga. Y lo conectamos. Y qué pasa, qué pasa. Y bueno, vamos a seguir. La lámpara no prende. Vamos a seguir con esto. Vamos a desarmarla. La vamos desarmando. Todas las partes que la componen. Vemos lo que hace el calor en la pintura, ¿no? Se sale la pintura y además se oxida más rápido. Sacamos el zócalo. Todo es conectado, por supuesto, ¿no? De la tensión. Eso no es necesario que lo diga. Aunque siempre está bueno insistir, ¿no? Bueno, lo desarmamos. Y vemos cómo es por dentro. Motor de corriente continua. Acá tiene un capacitor y un puente ahí en el aire. Un transformadorcito. No sé si será de 12 volt. No recuerdo haberlo medido. Miren lo que son las conexiones. Todo muy feo. Todo muy feo realmente. Sobre una base de madera. Muy artesanal todo esto. Bien. El motor sabemos que funciona. Tiene un solo diodo. Un rectificador de un diodo. No tiene un puente. Y bueno, esto funciona más allá del feo que está. Miren justo ahí que tiene un tornillo. A nosotros lo que nos interesa es saber por qué no anda la parte que alimenta la lámpara, ¿no? Y revisando todo vemos que lo que era un potenciómetro hasta acá es solamente una llave. Es un potenciómetro que solamente está usando la llave. Y vamos a ver qué pasó con esta llave. No tiene continuidad. Se quemó. Se quemó porque está manejando la corriente de la lámpara. No tiene continuidad. Ese es el problema. Es la llave que está dañada. Entonces tenemos que hacer la adaptación que se quemó de los zócalos consiguiendo los zócalos nuevos. Como el 500 ya que los de 1000 son muy difíciles de conseguir. Cortándolos como hice anteriormente. Y durará lo que durará. Si no es más caro conseguir un, digamos, un porta cuarzo de 1000. Y difícil de conseguir. Al menos por donde estuve buscando yo, por Barracas. Vamos a ver. No creo que consiga ahora la llave. No va a ser potenciómetro. Ahí separamos todos los tornillos. Ahí separamos el potenciómetro que tiene la llave. Que solamente ha usado la llave. Un grave error. Pero en la lámpara de 1000W se escucha corriente. Este también estaba arruinado. Aunque no consumía tanta corriente. Pero igual se arruinó. Lo ideal es que funcionen las dos cosas al mismo tiempo. Porque si la banda se queda detenida, se quema todo. Se quema con el calor de la lámpara. Me están pidiendo que tienen que sacar un trabajo. Entonces lo que vamos a hacer es conectarlo en directo. Para que puedan trabajar. Justamente para que puedan sacar el trabajo de lácteos. Tenemos que abrir este agujero. Para poner una llave más grande. Conseguir los materiales. Y vamos a dejar la máquina funcionando. Necesitamos directamente el motor. En realidad no es polaridad. En realidad no es polaridad. Vamos a ver la polarización. Que estaba mal conectada. Esto no cambia el sentido de giro. Esto no cambia el sentido de giro. Porque no estoy cambiando la polaridad de la salida de rectificador. Esto es para que el corte sea sobre la fase. Porque antes cortaba sobre el neutro. Bueno, lo hacemos. Y lo que acá vemos es como separamos en dos ramas. Lo uno que es para el transformador. Ahí prolegiamos un poquito. Pero mucho más lo puedo hacer. Habría que cambiar el soporte y todo. Mucho más no se puede hacer realmente. Además la necesitan para trabajar. Analizamos un poco lo que vamos a hacer. Vamos a conseguir los materiales. Y seguir adelante con el video. Bueno, entonces lo que vamos a hacer es conseguir los materiales necesarios. Para poder realizar esta labor. Para el momento se lo vamos a dejar en directo. Y justamente vamos a conectar las dos cosas juntas. Para que prenda la cinta con la lámpara. Porque si no pasa eso que se vio ahí. En algún momento dejaron la lámpara prendida. Por un error humano. Y frenaron la cinta transportadora. Y ahí se quemó todo. Se quemó entonces mejor que arranque las dos cosas. Vamos a cambiar también este cable que tiene un empalme. Que está bastante fulero. Y bueno, también me dicen que hay un problema mecánico que patina la polea. Que sabe cuando se calienta, se estira la goma. Y bueno, tiene un ajuste ahí precario con un tornillo y un tope que le da como una cuña para estirarlo. Pero vamos por parte. Vamos a arreglarlo eléctrico y después vemos lo mecánico. Así que amigos, espero que les haya gustado esta primera parte. Después seguiremos. Seguiremos. Ahora vamos a dejar funcionando todo conectado. En directo. Y vamos a volver con otro video. En el que vamos a ver como lo continuamos reparando. Repito que este es un video editado de hace un año. Pertenecía al canal original. Canal JDB. Pero lo pude rescatar. Y decidí editarle la voz para que quede con un valor agregado. Más o menos lo que digo es lo mismo que decía el video original. Pero por ahí con otras palabras. Otra forma de expresarme pudiendo ver el video. Así que gracias por haberlo visto. Y no se pierdan el próximo video.